Para retomar uno que también ha sido muy mencionado, el tema del Código Penal. Hoy el Pleno de la Cámara de Diputados devolvió el proyecto de ley de este nuevo Código Penal de la República Dominicana a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja. El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, ha instruido al presidente de esta comisión, el diputado Alexis Victoria, para que se tome un día y se celebre una vista pública para escuchar la opinión de diferentes juristas en materia de esta aprobación. ...con detenimiento a este proyecto. Es un proyecto delicado. En cuanto a mi persona, ya yo he dicho que estoy proponiendo que la corrupción sea, y se lo voy a proponer a la comisión, lo voy a mandar por escrito, y que la agravada sea condenada de 20 a 40 años también de prisión mayor. ...